Lo que vamos a hacer ahora es una mesa redonda con tres presentaciones. Lo primero es hacer la presentación de nuestros tres ponentes, además de agradecerles encarecidamente su presencia en este Congreso. Ellos van a hacer una presentación de unos 20 minutos aproximadamente, cada uno de ellos, de forma sucesiva, y la idea es que, según van haciendo sus presentaciones, si vais teniendo preguntas que hacerles, si las hacéis llegar a las azafatas, que me las harán llegar a mí, de tal forma que, al final, tendremos un turno de preguntas para los tres. Y, dicho esto ya de nivel organizativo, voy a pasar a presentar a nuestros tres ponentes. En primer lugar, vamos a tener a María Jesús Funer Rivas, que va a participar en esta mesa con una presentación que lleva por título de jóvenes en riesgo de exclusión a ciudadanos activos y comprometidos, cómo compensar la carencia de recursos y oportunidades. María Jesús Funer Rivas es doctora en Sociología y profesora de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, especialista en el análisis de la participación y la movilización política. Gran parte de su trabajo de investigación se ha centrado en el análisis del comportamiento de los jóvenes, lo que ha quedado reflejado en diversas publicaciones. Asimismo, ha publicado diversos libros sobre movimientos sociales. Es presidenta del Comité de Investigación de Sociología Política de la Federación Española de Sociología y codirectora del Grupo de Investigación Grupo de Estudios sobre Sociedad y Política. Como decía, en esta mesa redonda, su presentación llevará por título de jóvenes en riesgo de exclusión a ciudadanos activos y comprometidos, cómo compensar la carencia de recursos y oportunidades. En el segundo momento, el ponente que participará es Alfredo Oliva Delgado, que es doctor en Psicología por la Universidad de Sevilla y profesor titular en el Departamento de Psicología Evolutiva de dicha universidad. Investigador centrado en el estudio de los procesos de desarrollo socioemocional que tienen lugar durante la adolescencia. Entre su amplia actividad investigadora se encuentran estudios longitudinales sobre el desarrollo de los adolescentes, programas de apoyo a padres y madres de adolescentes, estudios sobre diversidad familiar, maltrato infantil o los factores familiares, escolares y comunitarios que promueven el desarrollo positivo durante la adolescencia. Sus publicaciones están centradas en el desarrollo del adolescente y las relaciones familiares y ha sido vicepresidente de la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato Infantil. La presentación que nos va a hacer en esta mesa es Diferencias de Género en la Adolescencia. Y el último ponente es Julio Alvitre Polo, licenciado en Ciencias Sociales y de la Comunicación para la Universidad del País Vasco. Dirige la revista El Karma, de la que fue socio fundador en 1998. Esta revista es la única publicación mensual satírica del País Vasco que con sus 20.000 ejemplares y su edición electrónica llega a más de 300.000 personas. Además de sus tareas, como director de la revista, forma parte del equipo de TKS Creativos que desarrolla campañas de comunicación y marketing. En esta mesa redonda, su presentación lleva por título La comunicación virtual entre los adolescentes. Y sin más, doy paso a nuestra primera ponente, María Jesús Funes. Buenos días. ¿Se me oye bien? ¿Sí? ¿Bajo, no? Bueno, no sé si se me oye o no. ¿Sí? Sí. ¿Es que dicen que no? A ver, es que yo creo que esto está bien resuelto. ¿Ahora se oye mejor? Sí. Claro, pero si me muevo o no. Bueno, intentaré no moverme, yo no sé. Vamos a ver, bueno, perdón por haber empezado así de mal. Bueno, empiezo dando las gracias, lógicamente, a todos los que han venido esta mañana, a Eusebio Mejías en especial por haberme invitado a este congreso y a toda la organización por haberme ayudado a, bueno, pues a resolver todos los problemas de estrategia que había que solventar para llegar hasta aquí. Bueno, yo lo que voy a hacer es presentar los resultados de una investigación que hemos acabado hace muy poco. Y en esta investigación de lo que hablamos es de lo que hemos hecho ha sido estudiar un grupo de jóvenes, lo que llamamos la unidad de análisis, que hemos llamado jóvenes en riesgo de exclusión, que son jóvenes que viven en condiciones precarias porque están afectados por una serie de factores de precariedad, evidentemente, que les sitúan al riesgo de verse excluidos o marginados de la sociedad. Estos factores de precariedad considerados han sido factores educativos, es decir, bajo nivel escolar, fracaso escolar, laborales, vivir en situaciones de desempleo prolongado, trabajos muy precarios y de muy malas condiciones, factores económicos, falta de recursos económicos, recursos muy discontinuos, fragmentados, muy bajos, también problemas personales, incluso incluimos la variable, como variable social específica, la inmigración. Es decir, jóvenes que viven en situaciones de franca dificultad, pero que no podemos decir que sean todavía jóvenes marginales, solo con posibilidades de serlo. Y el objetivo del análisis que buscábamos es ver cómo gestionan estos factores de precariedad, es cómo gestionan sus dificultades, las dificultades de su situación, sobre todo centrándonos en dos aspectos, lo que es la construcción de su autonomía personal y lo que es la construcción de su ser como ciudadanos, como sujetos políticos, como ciudadanos comprometidos, es decir, en qué medida se implican en la sociedad, en qué medida participan social o políticamente en algunas cuestiones que tengan que ver con lo colectivo. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar. Somos un equipo de profesores e investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad a distancia. El trabajo estuvo financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y por la Comunidad Andaluza. Se realizó en Madrid y en Andalucía y el trabajo se hizo durante los años 2009-2010. Bueno, lo que hicimos fue, lógicamente, en principio, un análisis de datos secundarios, de empleo, de migración, de datos escolares, para situar bien la población a examen y luego hicimos un estudio cualitativo en el que hicimos ocho entrevistas biográficas, ocho entrevistas biográficas y diez grupos de discusión en Madrid y ocho entrevistas biográficas y seis grupos de discusión en Andalucía. En las entrevistas biográficas nos centramos solo en aquellos jóvenes que cumplían estos rasgos de precariedad y que estaban implicados de alguna manera, bien en su comunidad, en su barrio, en su parroquia, haciendo un trabajo comprometido o en un partido político, en un amplio espectro, pero jóvenes que estaban ya comprometidos. Y, sin embargo, en los grupos lo que hicimos fue mezclar, mezclar jóvenes que no tenían ningún tipo de compromiso social con otros que sí lo tenían. Bueno, ¿qué es lo que buscábamos? Nosotros realmente teníamos, digamos, dos grandes preguntas que hacernos, muchas más, ¿no? Pero lo que vamos a hablar hoy aquí. Queríamos ver cómo esas, si esas condiciones de precariedad y que llamamos nosotros factores de desventaja influían, es decir, en la construcción de autonomía y de ciudadanía, como decíamos antes, pero también queríamos ver si cuando se producía esa construcción de autonomía y de ciudadanía, eso podía influir de alguna manera en las condiciones de precariedad y de desventaja. Es decir, si podíamos, nosotros presuponíamos que podía tener algún efecto favorable que mejorase su situación. Bueno, cuando hemos definido a estas jóvenes en riesgo, estas condiciones de precariedad, lo que estamos realmente asegurando, lo que estamos ya lógicamente detectando, es que estas personas carecen de recursos individuales, o sea, carecen de importantes recursos individuales y, sobre todo, de los recursos individuales que, en principio, están más relacionados con lo que es la participación y la implicación social, que son recursos económicos y, sobre todo, recursos educativos. Por lo tanto, partimos de esta ausencia de recursos individuales. Entonces, ¿con qué nos encontramos cuando realmente llegamos a comprobar que hay quienes sí participan y sí actúan como ciudadanos activos? Bueno, pues realmente con lo que nos encontramos es con que existen una serie de recursos contextuales que les ayudan a dar ese salto y a compensar esa falta de recursos individuales. Bueno, eso que en principio era una hipótesis, claramente se confirma y el recurso que sobresale de manera prioritaria son las asociaciones del medio. Entonces, lo que yo vengo a presentar aquí son una serie de casos en los que lo que voy a demostrar es que jóvenes y, además, voy a seguir sus palabras, jóvenes que estaban en situación de precariedad, clara, evidente y con riesgos importantes algunos, como veremos, de empeorar, se implicaron en algunos tipos de asociaciones y, de alguna manera, suavizaron su situación de riesgo, mejoraron su situación en diferentes aspectos. Entonces, como he dicho, partimos de ausencia de recursos individuales, buscamos recursos contextuales y nos vamos a centrar aquí solamente en determinadas asociaciones y sus efectos en este doble juego de flechas que está aquí puesto. Bueno, presentación de resultados. Yo voy a centrarme en dos tipos de casos. Uno, cuando el contexto es adverso, claramente adverso, ¿y qué quiere decir esto? Bueno, pues que la salida de ese ambiente se convierte en una condición necesaria e imprescindible para poder superar esa situación de desventaja, esa situación de problemática relacionada. ¿Y por qué? Pues porque en los barrios en los que viven, en los contextos en los que viven, lo que ocurre es que se multiplican las desventajas, se añaden a una situación económica depauperada, una situación familiar complicada, una situación de amistades seriamente de riesgo. Bueno, pues evidentemente hay contextos en los que se suman las desventajas. ¿Y por qué, además, ello supone que existen unos modelos negativos? Antes, en la charla anterior conecto con ella, cuando él hablaba del grupo de iguales, que no pudo hablar mucho, yo voy a referirme también, los modelos negativos también se multiplican, sobre todo por el efecto pernicioso, pernicioso cuando son modelos negativos, claro, de los grupos de pares, que es lo que llamaba el conferenciante previo los grupos de iguales. Bueno, entonces, lo que vamos a ver es esto y vamos a ver cuál es el papel de las asociaciones en la superación de estas desventajas, cuando lo que entendemos es que la salida del barrio y la salida del contexto se presenta como lo básico e imprescindible. Entonces, lo que os propongo ahora es leer unos párrafos de, son verbátim que llamamos, de lo que han dicho, lo que hemos recogido de las entrevistas. Entonces, un joven en Almería, ¿cómo plantea el problema? O sea, la pregunta aquí es ¿cuál crees que es el problema más importante de los jóvenes en estos momentos? Y él dice, el abandono, el abandono escolar en la gente joven, el desviarse, siempre se meten en el tema de drogas, tema de bandas, tema de ser alguien, querer ser alguien en un grupo de, por ejemplo, me ha pasado a mí, ¿no?, que para estar en un grupo de gente, integrado en ese grupo de gente, dentro de la clase o del instituto, hay que ser como ellos y hay que hacer cosas que ellos hacen, a lo mejor cosas desagradables, que lo he hecho yo, hacer cosas para ser uno más de ellos. Por eso señalo aquí lo del tema de ser alguien. Aquí está bien claramente explicado lo que es la referencia al grupo de pares. ¿Y cómo nos explica él cuál fue su salida? Lógicamente, el caso es infinitamente más complejo, pero ahora a lo que estamos que es saber el efecto de la asociación. Al preguntarle en una de las preguntas que se le hace, él dice, adquiriendo formación y viviendo una vida lo más lejos posible de los problemas que te arrastran, que yo considero drogas, tema de intentar integrarse en un grupo, en un grupo guay, querer ser alguien guay, como se dice. Yo, por ejemplo, fui a hacerme voluntario aquí, en Cruz Roja, y sí, funciona. Sí, hacerme voluntario y aconsejar a otros. Yo es que lo sufrí eso ya en el pasado, lo hice, fui uno de dichos jóvenes. Bueno, aquí vemos un caso muy claro de una persona que efectivamente, de una manera lógicamente mucho más matizada en la entrevista, con muchas más cosas, muchas más explicaciones, pero bueno, sintéticamente es lo que quería reflejar, ¿no? Como ella valora mucho que le ayudó a alejarse de aquel grupo. Otro, este es un caso de un joven de Madrid que vive en un barrio marginal de Madrid, en un barrio periférico. Y dice, cuando se le pregunta por el mismo problema. Yo he tenido más problemas por el barrio que he estado, ¿sabes? Orcasitas es un barrio conflictivo. Yo estoy cansado un poco de las ideas que tienen en el barrio, de viven un poco como las pelisesas del Torete y el Vaquilla, tienen un poco ese concepto, ¿no? Bueno, el Torete y el Vaquilla, supongo que a algunos, por lo menos, os suena la idea de esos dos delincuentes o predelincuentes, bueno. Y entonces, cuando se les pregunta por la salida, le preguntas de nuevo también por la salida, él dice, nos contesta, porque muchas veces los jóvenes hacen lo que hacen porque no tienen más opciones, ¿no? Por así decirlo. Vamos, que tampoco es una excusa, pero si tienes más opciones, si tienes donde elegir y a lo mejor estos sitios como Tiempo Joven, que es la asociación donde él estaba, ¿no? Que tiene sus talleres, donde aprender, donde conocer más gente. Sí, sí, estas asociaciones, sí. Yo creo que son una de las soluciones para que haya un mundo mejor. Sí, porque tienen un contacto tan cercano a los jóvenes que los empapan, ¿no? Un joven es una esponja y los empapan en cosas positivas. Este es un joven que, además, allí aprendió a hacer breakdance, acabó presentándose a concursos de breakdance, bueno, y estaba en ese momento encantado. Supongo que en estos años, no sé, según han evolucionado de mal las cosas, de cuando nosotros hicimos el campo, aunque hiciera poco ahora, veríamos. Pero, bueno, no deja de ser importante lo que estamos resaltando. Entonces, como es muy breve la presentación, solo se han traído estos dos casos, pero para explicar esta idea, el barrio negativo, la asociación como vía de salida. Y ahora vamos al tema de los inmigrantes. Los inmigrantes repiten, o sea, reproducen todos estos mismos factores de precariedad, paro, educación, bajo nivel educativo, fracaso escolar, pero, además, son inmigrantes. Y, entonces, resalto dos modelos y una cautela, diríamos, ¿no? Que están relacionados a la vez con cómo viven la integración, cómo viven la inmigración y, por lo tanto, qué opción asociativa utilizan. Pero estamos en lo mismo, situaciones de dificultad y la asociación como vía de mejora. Entonces, el primer modelo es invisibilizar las diferencias. Y, entonces, este es el caso de un chico marroquí que nos cuenta lo siguiente. Mi padre, marroquí, por supuesto, también, no nos hablaba nada más que en castellano y me decía que no me juntara con marroquíes. Sí, sí, muy listo mi padre. Por eso, porque lo había previsto todo y lo entiendo y se lo agradezco. Si vives aquí y piensas tener un futuro aquí, pues intégrate. Yo creo que más bien muchos se autodescartan. Y continúa en otro párrafo. En la cuadrilla donde yo trabajaba solían ser todos inmigrantes, generalmente de la zona del Magret, y me encontraba a gusto porque, de hecho, ellos también me consideraban. Me consideraban como listo, ¿no?, al dominar el idioma, hablar dentro de lo que cabe bien el español, el castellano, pues todos te pedían ayuda. Bueno, este muchacho, lógicamente, en esta estrategia de inmigración que es la que marca al padre, a la hora de participar en ella, es el mismo que nos hablaba de los problemas de las drogas anteriormente, este chico de Almería, lógicamente opta por una asociación que no le aleje de esa estrategia migratoria, de esa estrategia migratoria que pasa por invisibilizar las diferencias. Entonces, él nos contaba, como hemos visto en el párrafo anterior, cómo su entrada en Cruz Roja es una cosa que le ayuda a salir de todos estos problemas, pero, además, él elige, lógicamente, una asociación de autóctonos para no desviarse de este proyecto de integración. Sin embargo, otros inmigrantes también utilizan las asociaciones, también para salir de situaciones de riesgo, pero la estrategia es diferente, que es el segundo modelo, que aquí lo que se hace es lo contrario, subrayar las diferencias. Cuando está, esto es una chica rusa, y cuando la preguntábamos de nuevo cuáles fueron sus problemas, los problemas de los jóvenes en su situación, ella dice, uy, muy, muy difícil, muy difícil, al principio llorando, llorando y llorando, siempre llorando, porque es muy difícil, cuando no sabes hablar es muy difícil que la gente te entienda, y uy, madre mía, estaba estudiando en el instituto, por la tarde estudiando, aprendiendo español en mi casa, y cuando se la pregunta cuándo mejora tu situación y tal y cual, pues ella dice, sí, me apunté a la asociación de Rusia, Alemania, uy, Alemania, Almería Pro Ruski, que también era, estas dos son del campo de Almería, del campo que hicimos nosotros en Almería, y dice, y me ha ayudado, claro, sí, muchísimo, entiendo más la cosa del papel, cómo va todo, antes, por ejemplo, no sabía nada y no me interesaba, y ahora sí, en la asociación ayudan con los papeles, con abogados, con el trabajo, y yo ayudo con los niños en excursiones, en fiestas rusas, es decir, ella, lógicamente, tiene un planteamiento de integración diferente, ella lo que prima es estar con los suyos, ella lo que dice es que lo que querría es volver a Rusia, o sea, vive con muchísimo desconsuelo su situación, pero no opta por integrarse al máximo, sino al contrario, por recurrirse en lo propio, pero aún así, acude un colectivo de este estilo, y el colectivo de este estilo le ayuda a superar su situación de los lloros y de la desesperación del principio, ¿no? ¿Cuál es una situación de problema que me ha parecido muy importante traer aquí, con la que nos encontramos también? Es el caso de otro inmigrante, este caso es un inmigrante ecuatoriano, un chiquito ecuatoriano, y entonces, lo que yo lo titulo así, porque lo titulo cuando la solución puede convertirse en un problema. Este chico dice, al llegar yo aquí, un poco más mayor, ya me di cuenta que los chicos ya tienen su cabeza pensando que no, como que ya tienen cubiertas sus necesidades de amigos, ¿no? Entonces, para integrarme, yo, pues en vez de meterme en una banda, pienso yo que fui y fui a buscar una asociación de reunión de chicos, y a partir de ahí de participar como voluntario, y lo que yo hablo como la salida, ¿no? Él nos explica ahora en qué asociación está. Actualmente estoy en Cantinela, es una asociación de también un poco de jóvenes, que nos gusta hacer actividades para la sociedad, un poco para ayudar a las personas también que están un poco con problemas de desempleo. Entonces, se les hace algún tipo de curso, orientaciones, allí también se hacen talleres, por ejemplo, de informática, personas que no tienen conocimiento de los ordenadores y tal y cual. Bueno, con esto, evidentemente, creo que queda claro lo que quería resaltar. O sea, a mí me pareció muy llamativo que cuando a este chico se le pide que participe en la investigación, porque pertenecía a esta organización, a Cantinela, bueno, o a cualquier otra, pero él nos dice que él dudó, o sea, como que podía haberme metido en una banda, ¿por qué? Porque realmente la banda juega el papel de los grupos de iguales, de los que antes llaman grupos de iguales, que yo llamo grupos de pares, que es lo mismo, y refuerzan todo lo que hablábamos en la conferencia anterior, su identidad, su autoestima, su seguridad, confianza, apoyo mutuo, se reciben todas esas cosas. Por lo tanto, todavía es más importante tener en cuenta que estos jóvenes que viven en estas situaciones están en muchos más riesgos y que tienen alternativas que todavía multiplican más los riesgos y que si acuden a estas alternativas, posiblemente, bueno, pues lo que pongo aquí, soluciones fáciles y rápidas que pueden aumentar el problema más que solucionarlo. Bueno, por lo tanto, lo que he intentado dejar claro es que jóvenes que viven en situaciones de alto riesgo, más o menos alto según los casos, pero en sus contextos tienen una situación todavía de multiplicación del problema, pero, sin embargo, de sus propios contextos también pueden encontrar oportunidades de salida y de superación de la situación. Conclusiones. Bueno, según nosotros vimos en nuestra investigación, podríamos decir que las asociaciones a las que pertenecían y su paso por ellas facilitaban la integración de poblaciones precarias en riesgo de exclusión. Creo que era la conclusión que salía más clara. La escuela no nos salía nada positiva. Las familias, muy rara vez. Que estas asociaciones ayudan al desarrollo de recursos personales, pero también profesionales, es decir, realmente ayudan a la construcción de la autoestima, ayudan porque hablan del reconocimiento. Yo aquí me siento apoyada, yo aquí me siento reconocida, aquí me demuestran que valoran lo que hago, por ejemplo. Pero también aprenden cuestiones que tienen que ver con un desarrollo posterior profesional. El chico este que os comentaba de la Cruz Roja, pues realmente es que había desarrollado una labor de redes que al final había conseguido conectarse a una cosa del ayuntamiento que le habían posibilitado un trabajo. Bueno, realmente consiguen más cosas, ¿no? También consiguen formación en valores de tolerancia y de respeto. Se instruyen en habilidades para la acción colectiva, la defensa de derechos individuales y colectivos y al final podríamos decir que de alguna manera actúan como escuelas de democracia, que es uno de los grandes tópicos de estudio de la sociología política, las asociaciones como escuelas de democracia. Y sobre todo por dos cosas, por una parte porque les forma como ciudadanos activos y comprometidos y también porque la mayoría de ellos acuden a estas asociaciones para solucionar problemas individuales, bueno, problemas individuales, desde lo mal que se sentía la inmigrante rusa hasta, bueno, hasta el joven de Orcasitas, que tenía otro tipo de cuestiones que resolver. Pero, sin embargo, una vez dentro de las asociaciones acaban atendiendo a problemas colectivos, es decir, acaban interiorizando un discurso sobre bienes públicos, un discurso sobre bienes colectivos y un discurso en definitiva politizado de compromiso social. Y, bueno, pues muchas gracias por el tiempo. Creo que más o menos se ha cumplido. Muchas gracias, María Jesús, por la presentación y por haberte ajustado también al tiempo establecido. La presentación ahora la va a hacer Alfredo Oliva Delgado sobre Prediferencias de Género y la Adolescencia. ¿Dónde está la presentación? ¿Dónde está la presentación? Buenos días. Muchas gracias a la organización del Congreso por permitirme participar por segunda vez en este Congreso. Voy a hablar de diferencias de género en la adolescencia. Cuando nos acercamos a este tema, pues creo que tenemos que hacerlo con mucha cautela. Es un tema polémico y tenemos que ser muy, muy precavidos, ¿no? En los años 60, cuando Margarita Salas, la bioquímica investigadora española, pues acudió a Alberto Sols con una recomendación nada más y nada menos que de Severo Ochoa para que a Alberto le dirigiera la tesis doctoral, pues éste le comentó que el tema era un tema muy interesante, pero que lo veía muy complicado para una mujer. Él había pensado en un tema algo más sencillito porque de esa manera, si la tesis no salía adelante, pues no había ningún problema, ¿no? Yo creo que esta anécdota refleja de forma muy clara, pues, concesiones, pues, que se situarían en una posición, en unos valores claramente machistas. Yo, cuando estaba antes ahí sentado escuchando a Gonzalo, pues, miraba el cuadro que tenía encima y veía que reflejaba muy bien la importancia que en otros momentos históricos ha tenido la mujer, ¿verdad? Tenemos alguna en la esquina superior y probablemente por la importancia de su hijo, ¿no? Bueno, arriba, ahí está, claro, pero estaba pensando en este cuadro. A partir de esos momentos, pues, fueron cambiando valores, desde posiciones feministas se fueron relativizando la importancia de las diferencias de género, considerando que eran fundamentalmente producto de la cultura en la que vivimos y minimizando la importancia de los aspectos de carácter más biológico, ¿no? No obstante, más recientemente han aparecido algunas voces en las que se han puesto otra vez sobre el tapete las diferencias de género, pero en este caso, curiosamente, digamos, la comparación favorece a las chicas, ¿no? Un caso podría ser el de la antropóloga americana Ellen Fischer con su libro El primer sexo o esa que tenéis ahí, ¿no? La neuropsiquiatra de la Universidad de California, Luan Brissendine, y que ella en el prólogo de su libro, pues, cuenta cosas o escribe cosas como estas. El cerebro femenino tiene muchas actitudes únicas, sobresaliente agilidad mental, habilidad para involucrarse profundamente en la amistad, capacidad casi mágica para leer las caras y el tono de voz en cuanto a emociones y estados de ánimo, destreza para desactivar conflictos. Todo esto forma parte de circuitos básicos de los cerebros femeninos. Son los talentos con los que ellas han nacido y que los hombres francamente no tienen, ¿no? No, no he leído mal, ¿eh? No es una mala interpretación, he leído bien. Dice que los hombres francamente no tienen. Leo, sigo leyendo, ellos han nacido con otros talentos, configurados por su propia realidad hormonal. Ahí empiezo a aliviarme y siento cierta intriga por conocer cuáles son esos talentos con los que la naturaleza nos ha dotado a los varones, ¿no? Sigo leyendo. Los hombres, en cambio, tienen dos veces y media más de espacio cerebral dedicado al impulso sexual, igual que los centros cerebrales más desarrollados para la acción y la agresividad. Los pensamientos sexuales flotan en el cerebro masculino muchas veces al día. Bien, no cabe duda de que algo había notado yo, ¿no? Pero no obstante, lo tajante de esta afirmación, pues, me preocupa un poco, ¿no? Continúo. La acmígdala, esa bestia salvaje que llevamos dentro, es mayor en los varones, mientras que el corte es prefrontal, el órgano de la civilización, según el neuropsicólogo Luria, y que está encargado de la mayoría de las funciones superiores, es mayor y madura antes en las mujeres, ¿no? Bien, es un tema realmente polémico y lo fundamental es que con mucha frecuencia nos caemos en posturas extremistas y profundamente ideologizadas, ¿no? Es decir, hay que no perder de vista dos cosas. Una, que la mayoría de los estudios que analizan la diferencia de género entre hombres y mujeres, entre chicos y chicas, entre niños y niñas, encuentran diferencia significativa, pero con un escaso tamaño del efecto y que lo que están comparando es medias. Decir que la media de los chicos se sitúa por la media de las chicas no quiere decir que todos los chicos tengan esa aptitud en mayor medida que todas las chicas y viceversa. Y otro aspecto importante a destacar es que las influencias sobre las diferencias de género son múltiples y que no siempre es fácil ver a qué obedecen. Los resultados que vamos a ver ahora de un estudio, pues parten de un estudio de desarrollo positivo. Yo creo que presenté algunos, hice referencia a este modelo el año pasado en el Congreso de Madrid y fue, digamos, es un modelo construido a partir de la opinión de un amplio número de expertos. Mediante un estudio cualitativo preguntábamos a expertos en adolescencia cuáles eran las competencias que tenía que tener un adolescente saludable. Y agrupamos esas competencias en un modelo de cinco grandes áreas. Tenemos un área central que tiene que ver con las fortalezas del Dios, con la autoestima, la autoeficacia, el optimismo, la autonomía, el control de mis propios impulsos. Y luego tenemos cuatro áreas. Un área que tiene que ver con las habilidades sociales, fundamentalmente el área social. Un área cognitiva que tiene que ver con la inteligencia crítica, analítica, creativa, la planificación. Un área moral que tiene que ver fundamentalmente con los valores. Y un área emocional, muy importante, la capacidad, las habilidades emocionales, la empatía, el manejo y reconocimiento de las emociones propias y de las demás. El modelo siempre lo, digamos, utilizamos este dibujo de una flor para recordar mejor el modelo y, sobre todo, porque el concepto de florecimiento es muy importante en el modelo de desarrollo positivo. Posteriormente, validamos este modelo utilizando escalas para evaluar la mayoría de esas competencias. Y el modelo que validamos se parece mucho al anterior. Tiene tres grandes áreas. Un área personal, de las fortalezas del yo, que incluye la autoestima, la satisfacción vital, el optimismo. Un área sociomoral, que incluye también los aspectos emocionales y un área que tiene que ver con la competencia académica. Muy bien, ¿cuáles son las diferencias de géneros que encontramos? Las fortalezas del yo. Pues vemos que hay diferencias. No son diferencias muy importantes, pero sí son diferencias significativas. Y los chicos se sitúan por encima de las chicas en competencia personal. Y, bueno, pasamos. Ahora veremos el resumen. Por ejemplo, una de esas competencias personales, la autoestima, pues nos refleja esa diferencia de género entre chicos y chicas. Vemos claramente cómo los chicos se sitúan por encima de las chicas, aunque las diferencias tampoco son espectaculares. Ocurre lo mismo con otra competencia personal de las evaluadas. Y vemos cómo los chicos se muestran más optimistas que las chicas. ¿Qué ocurre? La competencia académica, el rendimiento académico, la motivación escolar. Pues aquí vemos cómo se invierten los términos. Y aquí son las chicas las que se sitúan de forma significativa por encima de los chicos. ¿Y qué ocurre con el área socioemocional y moral? Pues también las chicas aventajan a los chicos de una forma significativa. Por ejemplo, una de estas competencias emocionales, la empatía. La capacidad para entender, para ponernos en el punto de vista de otras personas y entender su estado de ánimo, sus motivaciones, su felicidad o su sufrimiento. Por ejemplo, las chicas se sitúan por encima. Las chicas tienen esa capacidad a la que Juan Brissendine hacía referencia, ¿verdad?, para entender los estados de ánimo. También tienen más capacidad para centrarse en las propias emociones y darle vueltas y rumiarlas, ¿no? Pero, en cambio, hay una competencia en la que los chicos se sitúan por encima. ¿Qué competencia es esa? Pues tiene que ver con la capacidad para regular mis emociones, para controlar mi estado de ánimo. Para, si estoy mal, si estoy jodido, decir, ¿qué puedo hacer? Bueno, me voy a ver una película, voy a jugar un rato al fútbol, voy a salir con mis amigos. Ahí realmente es donde la única competencia socioemocional donde los chicos se sitúan por encima de la chica. No hemos evaluado solo las competencias. También nos hemos centrado en analizar las diferencias de género en algunos problemas. Y vemos un aspecto donde realmente las diferencias son claramente más marcadas. Tiene que ver con los problemas emocionales, los síntomas depresivos, los trastornos psicosomáticos, lo que venimos, lo vamos a denominar problemas internalizantes o internos. Aquí vemos algo muy claro. Hay diferencias significativas, pero sobre todo esas diferencias significativas van aumentando a lo largo de la adolescencia. De tal forma que cuando termina la adolescencia es cuando encontramos las diferencias más acusadas. En consumo de sustancias, como la mayoría de estudios recientes encuentran, no aparecen diferencias significativas entre chicos y chicas. Y hay un incremento relacionado con la edad. La participación en actividades extraescolares, que tienen una tremenda importancia para el fomento del desarrollo positivo. Aquí encontramos que hay diferencias. Los chicos participan más. No obstante, la participación en términos generales es muy baja, a pesar de la importancia que tienen. Participan más porque muchas veces estas actividades están más pensadas en los chicos que en las chicas, por su contenido. Contenido casi siempre deportivo y la mayoría de las veces relacionadas con el omnipresente fútbol, que interesa claramente más a los chicos que a las chicas. Aunque no hay tantas diferencias en generaciones más jóvenes, pero sigue habiéndolas. En problemas externalizantes, el resultado más paradójico, más contraintuitivo de nuestro estudio. Vemos también cómo hay diferencias a favor de la chica. Es decir, las chicas muestran más problemas externalizantes. Volveremos sobre este asunto más adelante. Resumiendo, encontramos que las chicas muestran más competencia socioemocional y académica, pero menos fortalezas del yo, menos competencia personal, y presentan también más problemas internos y externos. Y, contrariamente, pues los chicos, todo lo contrario. Por lo tanto, aparecen diferencias de género muy importantes, desigualdades de género en salud. Con la edad aumenta el consumo de sustancias, con la edad aumentan también los problemas, pero solo en chicas. En los chicos se mantienen relativamente estables. Y con la edad disminuye la competencia académica, pero sobre todo en los chicos. Por lo tanto, tenemos ahí un dato que es muy interesante desde el punto de vista de la prevención. Las chicas de 17, 18 años tienen bastantes más problemas emocionales que los chicos. Lo que hicimos fue ver que chicas no mostraban problemas emocionales. ¿Qué era lo que prevenía estos problemas? ¿Qué era lo que hacía que algunas chicas se mostraran fuertes? ¿Verdad? Y no desarrollasen problemas internalizantes. En primer lugar, el escaso control psicológico por parte de los padres. El control psicológico es cuando los padres utilizamos para controlar a nuestros hijos técnicas de chantaje emocional, de inducción de culpa. Otra característica que tenían estas chicas resistentes. Un alto afecto por parte de los padres, comunicación y afecto en casa. Baja empatía. Eran chicas poco empáticas. Es curioso, ¿verdad? Estamos hablando de una característica que es positiva, que promovemos. Pero claro, junto a esa baja empatía, tenían también una alta capacidad para comprender y regular sus emociones. Eso quiere decir que las chicas que tenían problemas emocionales tenían una alta empatía, pero poca capacidad para regular sus emociones. Soy muy empático. Mi madre y mi padre me chantajean emocionalmente, con lo cual eso me toca, me llega muy de cerca, pero no soy capaz de regular esas emociones, de distanciarme, de controlar mis estados de ánimos. Otra característica de estas chicas resistentes era el alto apego que tenían con el grupo de iguales y la vinculación con su centro educativo. O sea, sentían parte de algo, de su familia, pero también de su centro educativo. Por lo tanto, esto nos da algunas ideas. De hecho, estamos trabajando con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en un programa para promover el ajuste emocional en chicas. Nos da una idea muy clara de qué podemos hacer. Y una es entrenar en reconocimiento y regulación de emociones y estados de ánimo. Es fundamental. Igual que aquellos profesionales que trabajan con el sufrimiento ajeno tienen que, de alguna forma, aprender a resistir a ese contagio emocional y a manejar ese sufrimiento, pues tenemos que hacerlo también con chicos, pero sobre todo con chicas. Promover la autoestima, porque creo que me había pasado por alto una de las características de la chica resistente, la alta autoestima. Y ofrecer alternativas al control psicológico. Tenemos que hacer que los padres controlen, pero de una forma más eficiente y que provoque menos daño. Y estimular la vinculación con el centro educativo y con el grupo de iguales. Volvamos al gráfico de los problemas externalizantes. O choca, ¿verdad? No lo creéis, ¿verdad? Puede que haya algún error. Eso es lo primero que pensamos, ¿no? Realmente tiene que ver con el instrumento utilizado, el Youth Cell Report de Akenbach, en la adaptación española, que tiene tres subescalas. Una de actividad delictiva o antisocial, donde los chicos se sitúan ligeramente por encima de las chicas, pero otras dos escalas, de agresividad verbal y de problemas de atención, donde las chicas se sitúan claramente por encima de los chicos. Es decir, tiene que ver con el instrumento, que realmente da más peso a este tipo de problemas externalizantes. Y cuando pensamos en problemas externalizantes, muchas veces pensamos en otro tipo de problemas de conducta más relacionados con la actividad antisocial. Esa podría ser parte de la explicación. Otra tiene que ver probablemente con el cambio en los roles de género que está teniendo lugar en los chicos y chicas hoy en día. Quienes trabajáis con adolescentes, sobre todo en centros de secundaria, os habréis percatado de que hay un cambio en las chicas. Hay un cambio en las chicas que empiezan a asumir valores, comportamientos que hasta ahora eran exclusivos de los chicos. Y eso pues tiene su aspecto positivo, pero puede también tener su contrapartida, su aspecto negativo. Y estamos viendo cada vez más comportamientos agresivos en chicas. Permitirme que haga un inciso en los recientes estudios que provienen del campo de la neuropsicología. Fijaros, lo que nos dicen los estudios con resonancia magnética, sobre todo funcional, es que el cerebro no está maduro en la adolescencia. Hasta hace poco, pues, teníamos algunas dudas al respecto, pero hoy lo tenemos muy claro. Es decir, algunos procesos de desarrollo cerebral que tienen lugar en las zonas sensoriales y motóricas en la primera infancia, en otras zonas cerebrales, empiezan a ocurrir precisamente a partir de la pubertad. Estamos hablando, sobre todo, de la corteza prefrontal. Es lo último que madura en el cerebro humano. Y podemos decir que hasta los veintitantos años no ha completado totalmente su arquitectura. Y fijaros, las funciones de la corteza prefrontal son muy importantes porque tienen que ver fundamentalmente con el control de los impulsos, también con el control de las emociones, con la capacidad para planificar estrategias, para tomar decisiones. Fundamental, ¿verdad? En la adolescencia, pero también en la etapa adulta. Es muy importante. Claro, podríamos pensar que como la corteza prefrontal está inmadura, eso puede llevar a ciertos trastornos emocionales. La chica puede llevar a la implicación en determinados comportamientos de búsqueda de sensaciones, de riesgos, como el consumo de sustancias, ¿verdad? Pero claro, podríamos pensar que si eso es así, los niños se implicarían en más comportamientos de riesgo, aunque los adolescentes, porque la corteza prefrontal en los niños está aún mucho más inmadura, ¿verdad? Pero eso no ocurre así. Por lo tanto, tenemos que buscar algún otro protagonista en esta historia. Y el otro protagonista está en la zona subcorticada. Estamos hablando del sistema de recompensa, el sistema mesolímbico de recompensa. Eso que hace que cuando comemos chocolate, ¿verdad?, o pensemos nada más en comer chocolate, se disparen una serie de sustancias, la dopamina en nuestro cerebro, y sintamos una sensación de placer. O cuando hacemos otro tipo de cosas que nos generan placer, el placer sexual, escuchar música, ¿verdad?, ver una buena película. Todo eso nos genera placer. Anticipar una recompensa, pues también provoca esta liberación de sustancias. Pues bien, ese sistema que tiene que ver con la búsqueda del placer y que es tan importante para el aprendizaje, porque tendemos a repetir aquellas cosas que nos generan placer, pues se ve muy afectado por los cambios puberales, por los cambios hormonales de la pubertad. Se ve sobreexcitado. Eso quiere decir que aquellas cosas que a nosotros, que somos adultos, nos generan placer, a un adolescente le vuelven loco. Le disparan la dopamina a unos niveles de muy difícil control. Por lo tanto, la explicación está muy clara. Tenemos un desequilibrio entre… Hay una sincronía entre la maduración de las zonas subcorticales relacionadas con la anticipación del placer y con la búsqueda del placer y la recompensa y las zonas, digamos, prefrontales que tienen que ver con el control de los impulsos. Podríamos decir que la moto, ¿verdad?, está mal diseñada, que tiene un motor muy potente, ¿verdad?, un motor muy potente, pero los frenos y el manillar, pues todavía no funcionan de acuerdo, digamos, a esa potencia, ¿verdad? Y eso, ese desequilibrio, pues va a llevar al adolescente a la búsqueda de la novedad y el riesgo. Me diréis, bueno, ¿y cómo nos ha hecho tan mal la selección natural, que es tan sabia, ¿verdad?, en el diseño de nuestros comportamientos, de nuestra morfología incluso, ¿no? Pues probablemente porque tampoco está tan mal diseñada. Es importante que el adolescente se implique en determinados comportamientos de riego, fundamentalmente a lo mejor para abandonar el clan familiar y procrear sin lazos de consanguinidad. Y desde el punto de vista evolutivo también porque esas conductas de asunción de riego son fundamentalmente una oportunidad para aprender, ¿verdad? Hay que asumir riesgos, como antes comentaba Gonzalo con respecto a su hijo, parece que ese aprendizaje le sirvió. Yo también esperaba a mi hijo por la mañana cuando regresaba del botellón, ¿verdad?, porque a esas horas él se mostraba muy expresivo y yo quería aprovechar esa oportunidad para que me contara cosas, ¿no? Para que me revelara cosas que en otro momento a lo mejor no tenía la oportunidad de hacerlo, ¿no? Bueno, mi hijo también está terminando, ahora mismo está estudiando en la Universidad de Baja California, terminando sus estudios de comunicación audiovisual y su madre y su padre están contentos con él, ¿no? Es decir, probablemente le sirvió para aprender. Para terminar, nos podríamos hacer una pregunta. Si hay ese desequilibrio, también vemos que hay sujetos, hay diferencias individuales. Hay sujetos que se implican en demasiados comportamientos de riesgo, ¿verdad? Hay sujetos en los que el desequilibrio, la sincronía es mayor. ¿Qué factores pueden ser los que determinan ese desequilibrio? Me gustaría centrarme en el primero. El primero es la pubertad precoz. La pubertad precoz. ¿Pues por qué? Por una razón muy sencilla. Si la pubertad me llega muy pronto, la hiperactivación del sistema del placer va a coincidir con un sistema prefrontal muy maduro. Porque la lógica de maduración de uno y otro sistema no van parejas. ¿De qué depende la maduración del prefrontal, la maduración cognitiva? De factores diferentes a que la pubertad me llegue antes o después. Depende de la estimulación cognitiva, del afecto y el cariño y el apoyo, de los vínculos de apego establecidos en la primera infancia, ¿verdad? De otros factores diferentes. Por lo tanto, la pubertad precoz va a ser un factor de riesgo. Y los psicólogos lo sabemos desde hace mucho tiempo. El estrés, ¿por qué? Pues porque sabemos también que cuando hay mucho estrés en el contexto familiar, la pubertad se adelanta y va a situar al adolescente en una posición de más riesgo. La deprivación del sueño, pues también es un factor de riesgo. Son datos muy recientes y hay muy poca investigación al respecto. Pero sobre lo que hay muy poca investigación es sobre las diferencias de género. Porque fijaros, si la pubertad precoz es un factor de riesgo, ¿a quiénes le llega antes la pubertad? ¿A los chicos o a las chicas? A las chicas, ¿verdad? ¿Quiere eso decir que las chicas están en una posición de más vulnerabilidad que los chicos? La respuesta no la tenemos clara. Dependerá de si la maduración del sistema prefrontal es también más precoz, como afirmaba Luan Brissendín al principio. ¿Recordáis lo que comentó al principio? Curiosamente hay muy pocos datos al respecto. Yo he estado haciendo una búsqueda y hay poca información. Hay algunos datos que indican que efectivamente la maduración es más precoz en las chicas y otros datos, otros estudios que no encuentran diferencias. Realmente cabría pensar que si la sincronía, si el desequilibrio es mayor en chicas que en chicas, podríamos concluir que las chicas estarían expuestas a determinadas, por ejemplo, adicciones que tienen que ver con la alimentación, con el consumo de sustancias, una vez que hayan desaparecido los factores culturales que retenían, digamos, aburrimos la implicación de las chicas porque esos comportamientos se consideraban fundamentalmente masculinos. La verdad es que no tengo una respuesta al respecto. Habrá que seguir estudiando y ver qué es lo que ocurre. Pero al menos habría que estar prevenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Ahora va a tener lugar la presentación de Julio Albitre sobre la comunicación virtual entre los adolescentes. Solamente recordaros un momentito que si tenéis cualquier pregunta para el debate posterior para los ponentes, le podéis ir haciendo entrega de esas preguntas de las dos primeras presentaciones a la azafata que va por la sala. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias por invitarnos aquí. Yo voy a leer la ponencia y así evitaré que esos pensamientos sexuales que tenemos en todo momento los hombres, pues, en algo. ¿No se oye? ¿Se oye mejor ahora? Ahora sí. No, decía que iba a leer la ponencia para evitar que esos pensamientos sexuales de los que hablaba el compañero, pues, estén continuamente. Viniendo a la cabeza. Adolescentes online. Prácticamente el 100% de los adolescentes españoles tienen acceso a Internet y sus redes sociales. El 91% están en Twenty, Twenty.com, que parece ser la red preferida por los usuarios más jóvenes. Según el sexto observatorio de tendencias de la empresa Nokia, de 2010, el 53% de los jóvenes españoles, entre los 15 y los 35 años, tienen acceso a Internet mediante teléfono móvil. Seguro que tanto Nokia como el resto de fabricantes harán cuanto esté a su alcance para terminar con ese riesgo de exclusión social del 47% que todavía no accede a Internet a través de los teléfonos. Sin duda, las empresas de telefonía y acceso a Internet, que son prácticamente las mismas, también están por la labor de democratizar el acceso a la red de los consumidores de hoy, mañana y pasado. Pese a la crisis económica, algunas de estas empresas, poseedoras de las redes sociales con más usuarios, planean su salida a bolsa y sus máximos directivos se esfuerzan en explicar su modelo de negocio y dejar bien claro que no son la próxima burbuja.com, como la que ocurrió allá a primeros de los 90. El informe Zenit Vigía, Zenit es una empresa de publicidad que estudia, bueno, es una central de medios que asigna espacios publicitarios, dice que la inversión publicitaria en redes sociales podría terminar en 2011 en los 28,8 millones de euros, casi 29 millones de euros, un 45% por encima de la cifra estimada como inversión en 2010. En el centro mismo de este negocio, ¿a qué se dedican los adolescentes españoles? Pues al parecer no todos a lo mismo ni de la misma manera. Hay un estudio llamado Modelos de interacción de los adolescentes en contextos presenciales y virtuales, publicado en marzo de 2011 por la revista Edutec, revista de tecnología educativa, en la que sus autores se centran en jóvenes de 14 y 16 años matriculados en institutos de educación secundaria de siete provincias españolas. Según los autores, y cito textualmente, los sujetos que más interactúan en la red son también los que más lo hacen en el contexto presencial. Además, hacen un llamamiento a la reflexión del mundo de la enseñanza sobre, y vuelvo a citar, el desaprovechamiento educativo de unas herramientas que los adolescentes tienen plenamente incorporadas en sus vidas. Describen cuatro modelos fundamentales en cuanto al uso de los adolescentes en las redes sociales. El primero, modelo de costumbres, dicen que lo usa un 27,11% del total de la muestra. Aquí los individuos se relacionan con las mismas personas en contextos presenciales y virtuales. Es decir, las mismas personas con las que están en clase o son sus amigos son con las que se relacionan a través de las redes sociales. Son los que más actividades extraescolares de todo tipo realizan y su entramado social presencial es mayor que en otros modelos de uso. Estaríamos ante personas de una sociabilidad bastante alta. El segundo modelo, tecnológicamente ampliado, le llaman, suma prácticamente la mitad de la muestra, un poquito más de la mitad. Aquí los usuarios disponen de contactos nuevos con los que solo se relacionan a través de Internet y las redes sociales. Es decir, se da el salto de relacionarse con gente única y exclusivamente a través de las redes sociales. El número de contactos, eso sí, no sobrepasa los 15 individuos. Hay un modelo tecnológico que desarrolla un gran número de contactos únicamente en la red, sobre todo para llevar a cabo actividades de ocio y conocer personas. Estos vienen a ser un 10%. Y luego ya la siguiente mutación de la humanidad conectada a la red es el modelo multirelacional, que es una evolución del modelo tecnológicamente ampliado. Los contactos son más de 15 y, según los autores, no es fácil identificar un entorno presencial y un entorno tecnológico diferenciado porque las relaciones se entremezclan. Para el sociólogo de la Universidad de Extremadura, Artemio Baigorri, las redes sociales son sencillamente la versión telemática del patio de vecinos. Los adolescentes continúan a través de los Facebooks las conversaciones, peleas, colaboraciones de las tareas escolares que se han iniciado en la vida real. En general, si se consulta la literatura existente, tanto periodística como estudios que van saliendo, existe un consenso bastante generalizado en que las redes sociales no tienen por qué ser negativas para la integridad física y mental de sus usuarios más jóvenes. Claro está siempre que se utilicen con sentido común, el famoso sentido común del que todo el mundo habla continuamente, y que la cuestión depende en las redes sociales y de valorar sus oportunidades y peligros, forman parte de qué cartografía mental puedan tener esos adolescentes que se conectan a esas redes sociales. En cuanto a los padres y tutores de los adolescentes, Adolfo Álvaro, corresponsable del estudio Generación 2.0-2011, Hábitos de uso de las redes sociales en los adolescentes en España y América Latina, de la Universidad Camilo José Cela, recomienda hablar con los hijos francamente sobre el tema, informarse y experimentar en las redes. Pero con cuidado, pretender ser amigo virtual de tu hijo en Twitter puede ser entendido por este, de igual manera que los padres entenderían que el chaval espiara la intimidad de su habitación, de su habitación de los padres, quiero decir. Generalmente los chavales la intimidad de su habitación la tienen bastante controlada. En este estudio publicado el pasado mes de julio, y cuyo muestro en España cubre 17 comunidades autónomas, surgen siguientes datos. El 80% de los jóvenes españoles usan las redes sociales. Si bien la edad mínima para empezar a usarlas está en los 13 o los 14 años, se sabe que se empieza antes también. El 90% ha llegado a las redes sociales a través del boca o oído. Un 4% por lo que podemos entender como publicidad, es decir, anuncios. Y un 3% por casualidad, según dicen ellos mismos. El 40% las utiliza varias veces al día y las usan bastante. Un 7% reconoce haberse citado alguna vez con un desconocido que había conocido por Internet y hay un 3% que prefiere pasar más tiempo con sus amigos de manera online que presencialmente. Hay más datos en el estudio y está a disposición. Pero este dato quizás ahí es donde encontramos esos peligros de los que se suele hablar. Una de las cuestiones más peliagudas respecto del uso de Internet y, por supuesto, de las redes sociales, es el tema de la privacidad y los eventuales daños que se pueden producir. En este punto recuerdo una conversación con un amigo que se dedica a la enseñanza. Las edades de los chavales y chavalas a los que da, le sitúan hasta donde yo tenía entendido en lo que podría llamarse la preadolescencia. Y la cuestión de la privacidad es muy curiosa porque este amigo mío profesor trabaja este tema de la informática, de las redes, enseñándoles a moverse por este mundo y al hilo de ver qué tipo de páginas creaban ellos, veía que ponían fotos de ellos en bikini y tal. Y decían, oye, pero vosotros colocaríais esta foto en bikini aquí a la entrada del instituto para que vuestros compañeros, los profesores, los vedeles y todo el mundo las vean. Y decían, no, oye, pues en Internet es lo mismo. Es decir, había chavales y chavalas que no tenían claro el asunto. Es decir, bueno, pues tú pones la foto en Internet y eso puede ser utilizado de cualquier manera. A partir de ahí, eso es algo muy evidente, el famoso sexo, al final tenía que salir. Pero a estas edades es evidente que si no, a mi modo de ver, si no se ayuda a explicar en qué consisten las redes sociales, la gente no comprende que en realidad lo que está haciendo desde que se pone a navegar, desde que va pasando por los sitios en función de sus intereses, generalmente nos movemos en los sitios en los que nos interesa. Todos los que accedemos a Internet nos interesa esto, esto, esto. Eso va generando un rastro electrónico que es empleado por las empresas que se dedican a esto y sus maravillosos ordenadores para agregar datos, para ofrecer cuando menos mensajes publicitarios a la medida. Hay un ejemplo muy curioso, además suele tener algo de chusco porque todavía la tecnología no está planteada al 100% como si fuera humana. Cuando entráis en la edición digital de cualquier periódico, fijaros a ver qué anuncios de Google aparecen junto a la noticia. A veces podéis pasar momentos muy divertidos por las simples asociaciones semánticas. Pero, en general, volviendo otra vez sobre este sentido común, sobre asuntos como la privacidad o el pudor, puede variar mucho. Puede variar mucho. Hay cambios sociales que van y que vienen. Nosotros no pensamos lo mismo que otras culturas, pero, en fin, ahí está. Lo que es importante es mantener siempre la idea de que en Internet todo es rastreable, todo absolutamente, absolutamente, y que vamos dejando rastros. Si bien las diferentes redes sociales ofrecen la posibilidad de configurar cuentas de la manera que los datos de los usuarios estén debidamente protegidos, nos movemos en un mundo de reality shows. Tú puedes proteger tu privacidad, pero la historia que pone contenta a la gente que utiliza las redes sociales generalmente es el número de seguidores que tienen, el número de personas que la siguen o que son sus amigos, como dice Facebook, etc. Y para conseguir amigos y seguidores, pues algo tienes que enseñar de lo que te gusta o de lo que te deja de gustar. Con lo cual, de una manera u otra, acabas enseñando. Este concepto de popularidad, que yo recuerdo que lo veíamos cuando yo era adolescente, en las películas norteamericanas, ser el más popular del instituto, me imagino que todos lo tenemos presente, eso hace tiempo que ha cruzado el charco. O sea, ahora ya existen auténticos concursos de popularidad y de tener amigos y de tener seguidores, etc. Entonces, es una cuestión que está ahí. Yo no tengo hijos adolescentes, no tengo hijos adolescentes. Los hijos de mis coetáneos, yo voy a cumplir 39 años, los hijos de mis coetáneos son niños entre los 0 y los 7 años. Y es impresionante ver cómo estas criaturas, no sé en qué fase del desarrollo cerebral se encuentran, pero es impresionante ver cómo se relacionan con todo tipo de artilugios electrónicos y con qué facilidad. Voz, música, imagen y movimiento. No soy nativo digital, pero bueno, algo de esto sé. Nosotros, en la revista El Karma, en humor en la red.com, el origen de la revista que hacemos era un fancine. Un fancine es una, digo, para la gente más joven. Antes existían publicaciones hechas con fotocopias de manera muy artesanal, cuando no existían los blogs y todas estas cosas. Y nosotros, allá por el año 93, empezábamos a usar el correo electrónico, algo que era bastante asombroso para nuestros compañeros. Luego se pusieron al día, por supuesto. Y para conseguir una cuenta de correo electrónico tenías que ir al centro de cálculo de la Universidad de Leyoa a que te dieran una dirección larguísima, que eran todo alfanumérico. No aparecía ahí tu nombre ni tu apellido por ningún sitio. Todas las personas que estamos en esta sala tenemos diferentes edades, pero todos, si reflexionamos sobre cómo han evolucionado lo que se empezó llamando Internet, pues bueno, seguramente alucinaremos bastante. Pensemos en la telefonía móvil, la propia telefonía móvil, que hoy ya cada vez más es el vínculo y el acceso a Internet, a lo que se entiende por Internet, a las redes sociales y a todos sus contenidos. Seguramente alguno de los presentes ha conocido aquellos zapatófonos cuando empezaron. Yo el primer contacto que tuve con la telefonía móvil fue en el año 98, cuando estuve en una televisión local haciendo de redacción. Y desde entonces tengo muy claro que los instrumentos de telefonía móvil son instrumentos del poder, porque el director de informativo se valía de ellos para ponernos a todos a funcionar. Esos teléfonos, que eran difíciles de manejar pero servían para lo que servían, hoy en día son unos aparatos ultra sofisticados, con aplicaciones de todo tipo, en los que todo el mundo puede entrar en Internet. Y volviendo al tema de los padres, los tutores de los adolescentes, hace años los adolescentes o posadolescentes quizás, que entrábamos en Internet, cuando nos conectábamos a Internet a través del módem, dejábamos a la familia incomunicada telefónicamente. Tu madre no podía llamar a su amiga para decir que su hijo pasaba demasiado tiempo delante del ordenador. Hoy ese problema no existe. El chaval o la chavala se puede conectar a Internet allá desde donde quiera. Por supuesto, aquí habría que introducir variables sociales de tipo poder adquisitivo, etcétera, etcétera, ¿no? A ver qué tipo de aparato llevamos. Los altos tecnológicos de este tipo siempre traen aparejados cambios en las formas que adoptan las relaciones humanas, sean estas afectivas, económicas o políticas. Las maneras que tiene nuestra especie de procesar, reproducir o almacenar la información o el conocimiento, si lo preferís, es otro ejemplo más, no es una excepción. El ejemplo más evidente que tenemos ante nuestros ojos es el de la industria del entretenimiento musical, donde Internet ha supuesto un cambio absoluto de paradigma, de tal manera que la relación que hay entre el oyente y el artista se ha alterado por completo. ¿Por qué? Porque se han alterado los mecanismos de distribución de esa información que es la música. Los esfuerzos de los grandes grupos mediáticos, los que entendemos por prensa, radio y televisión, por adaptar sus contenidos a los múltiples soportes digitales son notorios. La propaganda política se disfraza de participación ciudadana. Cada vez más trámites administrativos se pueden realizar online, etcétera. La popularización del acceso a las tecnologías de la información en los últimos 20 años nos ha modificado la vida. Reflexionemos sobre ello. Nos ha modificado la vida. Quizás no en lo esencial, porque las cosas siguen siendo como eran, pero sí en bastantes cosas accesorias, sobre todo de la gestión de nuestro tiempo. Como a nuestros antepasados, se lo modificó la domesticación del fuego, de los animales, la aparición de la agricultura, la invención de la máquina de vapor, la distribución de electricidad y agua o el uso masivo de los combustibles fósiles. Existen intereses económicos muy poderosos para que eso siga siendo así. Las herramientas de comunicación virtual no dejarán de evolucionar a toda velocidad. El acceso a la red cada vez más a través de dispositivos móviles convierte a los adolescentes en un target muy interesante desde el punto de vista comercial. Ojo, y cuando digo comercial, digo para vender. Me da igual que sea vender zapatillas de deporte o ideologías o doctrinas de cualquier tipo o posicionamientos filosóficos y sociales. Se trata de ganar la mente y los corazones, como decía el presidente Kennedy. Paralelamente, el adolescente es un usuario mucho más autónomo respecto a las autoridades académicas y familiares que el joven de antaño, cuando para acceder a Internet era preciso ponerse de la pantalla de un PC. Hoy esto no es necesario. Yo hoy venía a Bilbao, venía en metro y ha dado la casualidad de que se han sentado dos chicas y mientras hablaban entre ellas de sus cosas, de sus historias, eran bastante discretas. Cada una de ellas estaba navegando por Internet, consultando su Facebook, su Twitter. Yo soy incapaz de hacerlo. Lo tengo que reconocer. También es un usuario mucho más avezado, capaz de familiarizarse rápidamente con el funcionamiento de tal o cual aparato y sus posibilidades. Los esfuerzos de fabricantes de hardware y software por simplificar los procedimientos de manera que no tengamos que llamar al amigo informático que controla mogollón, frase que todos hemos empleado alguna vez, para que nos arregle el Windows que se nos ha caído y todas estas historias, pues eso va a ir pasando a la historia. Realmente, los aparatos se autoconfiguran prácticamente. No sé si los adolescentes de hoy en día se desenvolverán por el mundo como ciudadanos activos y comprometidos, o si manteniendo la apariencia de tales, en tanto que amigos o seguidores de tal o cual tip tópico ideológico comercial, verán reducida su condición social a de meros tecnosiervos acríticos, comportándose igual, dicho sea de paso, que la mayor parte de los que les llevamos unos cuantos años de existencia. He comentado antes que las tecnologías son instrumentos de poder. Todos hemos oído hablar del movimiento del 15M o los indignados. Quizás incluso algunos de los que estamos aquí nos hemos acercado a observar o participar en alguna de sus manifestaciones y expresiones presenciales o virtuales. En Bilbao, las asambleas presenciales se han realizado en la plaza del Teatro Arriaga. Lo traigo a colación porque las nuevas tecnologías de la información y estas redes sociales han jugado, juegan y jugarán un papel muy destacado en la organización y extensión de dicho movimiento. El uso sistemático de la red y la destreza de sus activistas, a falta de un término mejor, a la hora de emplear las redes sociales más conocidas, Twitter, Facebook, para llegar a audiencias masivas, así como plataformas de software libre y todo tipo de artilugios informáticos y telemáticos, ha sido impresionante. Esto ha sido reconocido por medios de comunicación, independientemente de qué grado de afinidad tendrían editorialmente con ese movimiento o no. Ha sido reconocido por políticos profesionales, es decir, gente que vive de la política. Ha sido reconocido por sindicalistas profesionales. Ha sido reconocido por activistas sociales de movimientos ecologistas, feministas, etcétera. Gente veterana que eso les ha sorprendido. Entre el 15 de mayo de 2011 y el 22 del mismo mes, la inmensa mayoría de las personas que yo vi, y esto hablo en primera persona, que estaban en la Plaza Arriaga o que andaban por allí, tenían aspecto de haber tenido o tener en ese momento acceso a medios materiales cuando menos suficiente. Digo, la mayoría. Alimentación, vestido, calzado y educacionales, alfabetización funcional, formación, reglada y tal. Y, sin embargo, mostraban su indignación por su exclusión política y económica. Por cierto, que no eran adolescentes la mayoría. Allí, la mayor parte de la gente, de la gente que estaba continuamente en las asambleas y de la gente que iba al público, yo la impresión que me causé, claro, no hice un estudio como los que hacen ahora, andarían más cercanos a la treintena, estarían entre los veintipico años y de ahí para arriba. Pero, bueno, al final el tiempo vuela. ¿Qué diferencia a dos adolescentes utilizando hoy su teléfono móvil para enterarse de qué casa? De los padres, obviamente. Está libre para acudir el fin de semana a montar su fiestita de esas dos mismas personas, pasados cinco años o seis, utilizando esas mismas redes sociales para enterarse de que ha habido una redada contra personas que malviven porque no tienen papeles para vivir de otra manera y tienen que acudir a una concentración, o para enterarse de que hay una asamblea convocada en tal o cual sitio. Pues nada, lo que se decía a la antigua, las condiciones objetivas y subjetivas en las que se desarrolla su existencia y en las que se ha producido el desarrollo de su personalidad. Al fin y al cabo, las redes sociales y todas estas tecnologías son instrumentos. Son instrumentos que están ahí, que han sido desarrollados con un fin muy concreto. Y quiero terminar con tres conclusiones. La primera, que independientemente de lo que nos podamos divertir o de lo poco o nada o mucho que nos puedan gustar, están ahí. Que son negocios y que obedecen a un diseño empresarial, consistente en identificar y segmentar públicos al máximo a fin de optimizar estrategias de marketing. En vez de andar preguntando mediante encuestas o dando la tabarra, es mejor que nosotros demos la información. Y si a mí me gustan las películas de Monty Python, me interesan los inicios del movimiento anarquista en España y, además, me gusta muchísimo el arte impresionista y me muevo continuamente en ese círculo, acabaré recibiendo mensajes publicitarios y de marketing de una manera u otra ajustados a mi demanda o a lo que los sistemas informáticos consideran mi demanda. En segundo lugar, el uso de las redes sociales varía. La misma herramienta se puede usar de diferentes maneras. En función de las metas, los intereses, las capacidades y las posibilidades del usuario. No hay más que darse una vuelta por Facebook, por Twitter, para ver cómo son, básicamente, agregadores de personas por intereses. Eso que se llama en el mundo presencial, con el que estamos ahora, tribus sociales y todas estas cuestiones, tienen su correlato digital. Hay muchísimas tribus y muchísimas posibilidades de utilizar esas redes. Y, en tercer lugar, algo muy evidente ante esa necesidad de un sentido común o de una cartografía para que los adolescentes se muevan por las redes sociales, por Internet, etc. Es imposible poner puertas al campo. Es imposible. Es decir, los adolescentes van a hacer lo que el lóbulo, no me acuerdo qué lóbulo era, pero ese. Van a hacer lo que el lóbulo, lo que les dé placer. Y, a partir de ahí, hay un campo que no se le pueden poner puertas. Pero sí es cierto, sí es cierto que ese campo está minado. Y que lo mínimo, a mi modo de ver, que se debería hacer es, por lo menos, señalizar las zonas en las que está minado o los posibles peligros que puede haber, peligros que son obvios. Y esto es lo que yo os quería contar y a vuestra disposición. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Sí que sería ahora interesante, si tenéis alguna pregunta o cuestión, que se la hagáis llegar a la azafata que está por la sala para que podamos utilizar este tiempo que nos resta en estas cuestiones. Yo, mientras tanto, van llegando estas preguntas, sí quería señalar, la verdad, las aportaciones tan diferentes o líneas tan distintas que nos han hecho los tres ponentes y que, por lo menos, a mí me han hecho reflexionar sobre tres aspectos. Uno, sobre realmente el valor que tienen estas asociaciones en relación al primer aspecto, como ella también señalaba, y también ese problema que puede existir a tener en cuenta cuando los adolescentes buscan esa asociación entre los iguales y ahí puede haber problemas y ahí puede haber problemas a señalar. Luego, en relación a las diferencias de género, pues sí, existen, ¿no? Y yo creo que todos somos conscientes de ello, ¿no? Y qué problema, ¿no? Parece que las mujeres tenemos más problemas que los hombres, ¿no? Por lo menos nuestras adolescentes van a tener o van a ser en algunos puntos más vulnerables y, bueno, que esto hay que tenerlo en cuenta, que no somos probablemente tan diferentes, ¿no? Pero que sí hay puntos que realmente nos diferencian y de cara a la adolescencia hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego esta última reflexión, ¿no?, sobre realmente que estas personas que ya tenemos una cierta edad y nos parece que este mundo de las redes sociales, de internet, etcétera, a veces no estamos llegando a tiempo, no podemos. Si queremos poner estos límites y queremos poner esa guía, ¿no?, para no solo ya los adolescentes, sino los niños que están integrando en ella, pues vamos a ser nosotros y para eso tenemos que conocerlo y tenemos que participar de ello. Entonces, esa es un poco mi reflexión. Sí que sería bueno, pues si tenéis cualquiera de vosotros alguna cuestión para hacerles a los ponentes o bien así en la sala levantando la mano, si no hay nada por escrito o algo que queráis comentar. Parece que ha quedado suficientemente claro. Bueno, pues entonces lo que hacemos es concluir la sesión, agradecemos a los tres ponentes sus presentaciones y, bueno, tenemos unos minutos hasta la siguiente que comenzará a la una en punto. Muchas gracias a todos. Gracias.